hola bienvenido a este nuevo tutorial de la red entretejer las palabras hoy aprenderás cómo publicar cómo compartir un álbum y cómo compartir un vídeo de youtube bueno vamos a iniciar ingresamos nuevamente a nuestro navegador una vez logueados en la red entretejer las palabras vamos al panel superior y damos la opción mi panel aquí podremos visualizar todas las notificaciones de nuestros contactos post y lo que hemos agregado recientemente para hacer una nueva publicación basta con que nos vayamos al cuadro que está pasando damos clic y actualizamos cualquier tipo de información que queramos compartir en la red acto seguido damos clic en el icono de imagen o cámara para apuntar cualquier tipo de imagen que acompañe a nuestra publicación seleccionamos nuestras imágenes y damos clic en enviar y como ves tienes tu primer post o tu publicación realizada con éxito si quieres realizar un álbum de fotos de registro fotográfico de actividades que se realizan en tu biblioteca sigue estos pasos vamos al panel de opciones buscamos la opción fotos a continuación se mostrarán todas las imágenes que han publicado los diferentes miembros de la red entretejer para crear un nuevo álbum de fotos damos clic en el botón crear nuevo álbum le damos un nombre damos en añadir fotos podemos arrastrar o soltar las diferentes imágenes o simplemente dar clic para agregar todas las imágenes seleccionamos nuestras imágenes y damos en abrir esperamos a que carguen esperamos a que carguen y listo damos clic en enviar de esta manera se habrá creado nuestro nuevo álbum si queremos compartir un vídeo de youtube vamos al panel de control seleccionamos la opción vídeos acto seguido vamos a youtube y buscamos el vídeo que queremos compartir nos vamos a la opción compartir nos aparecerá un link damos en la opción insertar acto seguido copiamos todo este código para poder compartir nuestro vídeo una vez hecho podemos volver a la red de entretejar las palabras etiquetas y le damos en añadir nuevo en código de inserción colocaremos el código que habremos copiado en la plataforma de youtube agregamos un título y podremos agregar alguna descripción de ese contenido que estamos compartiendo de igual manera podemos agregar cualquier tipo de etiquetas y damos clic en añadir y así nuestro vídeo se habrá publicado satisfactoriamente y todos los miembros de la red podrán verlo de esta manera hemos aprendido a cómo realizar publicaciones cómo realizar álbum fotográfico y cómo compartir un vídeo de youtube sencillo y rápido y y y y y y y y Gracias.